buenos días mi nombre es santiago les hablo desde la ciudad de medellín colombia ciudad de la eterna primavera ningún país del mundo puede funcionar sin energía eléctrica y sin agua en este momento el gran problema que tienen en venezuela es el problema eléctrico y el problema del agua por ningún lado vemos a juan guaidó visitando las termoeléctricas visitando aguri ni él ni su gente están dando una solución al problema eléctrico en venezuela el único que en este momento está haciendo algo al respecto es maduro quien ayer decretó un plan de 30 días en el cual el gobierno va a tratar de que la gente consuma aproximadamente la capacidad que tienen las plantas generadoras de producir electricidad donde está guaidó pidiéndole a su amigo de los eeuu donald trump bolton o pompeo el envío de diésel que es el combustible que usan estas termoeléctricas en venezuela allá estuvo su esposa la de guaidó hablando con el presidente trump y en ningún momento se tocó este tema de las termoeléctricas venezolanas que necesitan diésel para generar electricidad en este momento es más importante para guaidó estar en sus carros blindados haciendo visitas políticas promoviendo sus propios intereses que tocando el tema que es más importante en este momento en venezuela que es el de dar una solución sí o sí al problema eléctrico y al problema de agua que tienen los venezolanos y venezolanas en este momento que está haciendo el gobierno del presidente trump por solucionar el problema que tienen 30 millones de venezolanos pobres clases media y ricos en este momento que no tienen agua ni electricidad no el tema primordial en la agenda de guaidó y de trump en este momento en la de acelerar este bloqueo y estas acciones que empiezan ahora el 28 de abril hoy es primero de abril en 27 días empiezan las más duras acciones contra venezuela en el tema del petróleo en el tema de la compra de petróleo en la imposibilidad que va a tener venezuela adquirir una sola gota de petróleo oliviano de los eeuu para adicionarle a su petróleo pesado de poder exportar a los eeuu a estas refinadoras que necesitan ese petróleo pesado pero que sabiendo que lo necesitan prefieren comprarlo más caro en otro lado que comprarlo en venezuela y es que venezuela en este momento no necesita políticos bien vestidos dándole la vuelta al país hablando de lo malo que es el gobierno y de lo bueno que ellos son hablando de 20 años de pobreza que ha traído el chavismo a venezuela y como ellos van a ser la solución a este problema a esta problemática porque más bien ahora que guaidó no está haciendo algo al respecto para solucionar el problema de la electricidad del agua en venezuela porque más bien no empieza esta semana antes de su gran marcha del 6 de abril a explicarle al pueblo venezolano que está haciendo él y su gente con todos estos dineros que le están llegando por parte de circo por parte de todos estos dineros congelados y de todas estas acciones ya es hora que el de explicación al fin que va a hacer con este dinero y que está haciendo con este dinero quien está comprando todos estos carros blindados quien está pagando toda esta nómina de esta oposición que lo sigue por todas partes donde él va a hacer sus discursos es que los venezolanos primero tienen que tener el agua disponible y la electricidad para poder trabajar normalmente esta semana van a trabajar jornada media hasta las dos de la tarde los colegios y las escuelas de pronto partir del miércoles empiezan a funcionar el país venezolano fuera de esta lista grande de problemas el problema número uno es el de la luz y del agua y en lo que maduro está haciendo en este momento guaidó no está metido en el tema de la electricidad ni el agua porque el tanque los tanques de sus carros blindados están full de gasolina porque los tanques de agua de los edificios donde él vive y su gente están llenos de agua porque las plantas eléctricas que tienen él y la oposición y sus amigos están full de diésel mientras que el pueblo en este momento que él quiere que esté del lado de ese ejército que quiere que esté al lado de él se debate entre pasar días a punta de querosene de encender las velas y de caminar kilómetros en busca de una vasija de agua para poder subsistir es esto lo que llama guaidó la solución a los problemas de venezuela guaidó en este momento tiene toda la posibilidad de hacer un paréntesis en su guerra loca en su guerra megalómana para que llegue dicen a venezuela para que lleguen plantas eléctricas a venezuela para que llegue solución a los problemas de hoy o nunca que es el agua y la electricidad pero lo más importante venezolanos y venezolanas es que haya esa cohesión esa adhesión a todos los temas que tengan que ver con la fe con esa ayuda mutua entre ustedes sus amigos vecinos familiares para que puedan salir de esta dura crisis que realmente el mundo entero se está dando cuenta lo duro que es vivir sin agua y sin electricidad y cómo está quedando de mal donald trump mientras quiere cerrar su frontera del sur cómo está quedando de mal el gobierno de los estados unidos sabiendo que la gente en venezuela no tiene agua ni electricidad los estados unidos creando más y más sanciones eso lo está viendo todo el mundo y esto no es justo como esta política de los últimos años de los estados unidos de crear miseria en centroamérica lo mismo que el suramérica y ahora dicen que esta caravana de estos 20 mil hombres y mujeres que vienen de salvador guatemala honduras que los gobiernos de turno de esos países están deshaciéndose de la gente más mala sacando de sus países la gente que no sirve y esta no es una manera de hablar de un ser humano de referirse a los seres humanos y cree que con cerrar la frontera va a solucionar el problema el problema se soluciona es generando prosperidad generando empleo generando posibilidades de que los países que tienen menos recursos y menos capacidad puedan salir adelante no dando limosna sino generando empleo como lo enseñan los chinos lo han enseñado hace miles de años hay que enseñar a pescar no simplemente entregar el regalo la moneda hay que generar posibilidades de empleo en centroamérica lo mismo que en venezuela que en colombia y no todo se maneja a punto de ayudas humanitarias y de dávidas y de regalos y de subsidios para luego convencer al pueblo americano de que como estos pueblos no han podido manejar su propia pobreza y su propia miseria mandan a sus peores ciudadanos a los eeuu que por eso hay que construir esa muralla esto es sólo política que está haciendo donald trump como todo lo que está haciendo últimamente porque colombia no está haciendo nada por los eeuu en el tema de la droga porque méxico no está haciendo nada por los eeuu en el tema de la inmigración y primero eeuu segundo eeuu y tercero eeuu y nosotros donde quedamos primero colombia y venezuela segundo colombia y venezuela tercero colombia y venezuela primero nosotros también tenemos que pensar en nosotros y no estar todo el tiempo a la espera de todas las medidas de turno que tome el gobernante presidente de los eeuu para atacar la economía de nuestros países como lo están haciendo en venezuela porque este problema en venezuela está afectando también a colombia a mi país porque cada centímetro de torsión de este tornillo que atornilla don el trump contra venezuela es un centímetro que aprieta este tornillo en la economía colombiana la economía de mi país para luego venir a decir que como venezuela a raíz de sus sanciones no puede funcionar como país y que la gente se está muriendo de hambre que no hay trabajo hay que montar a juan guaidó como presidente de venezuela este cuento ya no se lo traga el mundo este cuento disco rayado ya está pasando de moda porque venezuela lo que ahora necesita es electricidad agua y mucha fuerza y mucho ánimo para no desistir así sea que no haya luz aquí en colombia también hemos tenido días sin luz y hay gente que nunca tiene luz y que nunca tiene agua y vamos para adelante y vamos para adelante con mucha fe porque el hecho de que en este momento guaidó esté hablando de que va a traer ejércitos de otras naciones con el artículo 187 para poder solucionar los problemas de venezuela eso es mucha paja eso no es verdad que va a ser una solución porque él en vez de estar con este tema este disco rayado debería estar levantándose las mangas ensuciándose las manos en el tema de cómo le va a traer agua a los ciudadanos de venezuela agua y electricidad si es que tanto quiere ser presidente que sea este un gran día primer día de abril y este mes es muy posible que ustedes solucionen este gran problema que tienen no solamente electricidad de agua sino este joven que se metió en la mitad del caos que viven ustedes para crear un caos aún mayor como lo han visto ustedes en los últimos días que cual no ha sido un incremento en el problema no una solución o quien de ustedes dicen que en este momento guaidó ha traído algo que sea una solución a los problemas del país venezolano mañana nos vemos por el mismo canal tengan un feliz día que la pasen muy bien